Muy bien, aquí estamos en Código, está el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, gracias. Por favor, muchas gracias por la invitación. ¿Es verdad que está cada vez más lejos de hacerse ley el acuerdo laboral con la CGT? No, nosotros creemos que partimos de una tarea novedosa para lo que es la Argentina, una tarea de convocar a todos los actores, al sector trabajador, al sector empresario, plantear una propuesta, que esa propuesta sea analizada, sea debatida, y así se hizo. Y buscar el mayor nivel de los consensos. En esa búsqueda del nivel de los consensos, creemos que hubo una ratificación por parte de la central más importante y más representativa de los trabajadores de la Argentina, que es la CGT. Y a partir de eso, la mandamos como proyecto del Ejecutivo al Congreso, con ese bagaje de acuerdos alcanzados, entendiendo que se resolvían y se trabajaban temas que le hacen falta atender a la política argentina en relación a las demandas que tiene la sociedad. El tema del trabajador informal, cómo le resolvemos el problema de acceso a la cobertura de seguridad social. El tema del futuro, que es cómo nos preparamos y cómo conseguimos las habilidades necesarias a través de la formación profesional, de la formación profesional continua, para poder enfrentar los cambios tecnológicos. Temas que tienen que ver con el género también, la discriminación que hay en el ámbito del trabajo en detrimento de las mujeres y a partir de un régimen de licencias más equilibrado, generar oportunidades que equilibren esas diferencias. Y, por supuesto, también temas que necesitaban de una definición mucho más clara. Que quizás eso fue lo más difícil. Por ejemplo. Temas que tenían que ver con cómo se determinan las indemnizaciones, un fondo de cese que le dé previsibilidad a los trabajadores y a los empleadores. Temas que tengan que ver con las características de aquellos trabajadores autónomos, económicamente vinculados. Y también proponernos una agenda de trabajo posterior. Porque en ese proyecto también se reflejan alternativas hacia el futuro. Una mesa de diálogo, una mesa de diálogo social, que tenemos que construir a partir de un proyecto de ley. Una tarea que nos ha pedido la iglesia, que tiene que ver con aquellos trabajadores que dan trabajo, que muchas veces, a partir del cuentapropismo y la actividad personal, muchas veces se desarrollan emprendimientos que no tienen esa contención ni ese espacio de cobertura para esos trabajadores. Y nosotros, a partir de esto, lo proponemos y vamos a construir una comisión para que lo debata. Bueno, estas son algunas de las cuestiones y, por supuesto, temas de la salud también, que están vinculados a los trabajadores, como es la Agencia de Evaluación de la Calidad y la Tecnología de la Salud. Así que son temas que están en nuestra agenda de trabajo. Ahora, si está todo tan a favor de la gente, por decir, si uno lo escucha usted, ¿por qué hay tanta resistencia? O no está tan a favor de la gente o la resistencia tiene otra razón. Fíjese usted que los representantes de los trabajadores, como los representantes empresarios, tuvieron la oportunidad de hacer los planteos que consideraban y entienden también que partimos de un diagnóstico común. Ese diagnóstico nos muestra que tenemos más de 4 millones y medio de trabajadores en la informalidad, que hay más de un millón y medio de trabajadores desocupados, y que si no atendemos y no pensamos de qué manera incorporamos a esos trabajadores a la formalidad, a darle un espacio de contención a través de la seguridad social, a través de la cobertura de salud, vamos a dejar un conjunto de excluidos que es a lo que vino Cambiemos a Cambiar, verdaderamente. Para eso fuimos votados, para cambiar esa realidad que viene hace mucho tiempo. En la Argentina hay uno de cada tres argentinos en situación de pobreza, y si nosotros no abordamos esto, no vamos a poder encontrar el mecanismo por el cual los argentinos a través del trabajo tengan la oportunidad de salir de esa situación. Ahora, tomando lo que usted dice, también es cierto que si uno se para en la vereda en frente, bueno, se puede decir en la avenida del Medio. Ya no hay avenida del Medio. No hay avenida del Medio, ¿no? Pero hay un lugarcito en el Medio para pararse. Bueno, si es una avenida es un pasaje. Somos todos argentinos. Somos todos argentinos. Digo, uno puede decir, bueno, uno ha escuchado, tanto de la reforma laboral, del pacto fiscal dejémoslo de lado, tanto de la reforma laboral como reforma previsional, posiciones muy críticas, y lo que usted dice, que nosotros venimos para solucionar esto, en verdad lo traducen en esto es un ajuste. Es un ajuste para el trabajador, es un ajuste para los jubilados. Mire, la verdad es que cuando lo señalan de esa manera, no están reconociendo que hay cuatro millones y medio de trabajadores que no tienen cobertura de seguridad social, y que no se la han resuelto en los últimos 20, 30 años. Y cuando hay un millón y medio de desocupados que vienen desde hace mucho tiempo tratando de encontrar un trabajo y no lo consiguen, es muy fácil rasgarse las vestiduras y hablar en nombre de los trabajadores, pero hay que resolver problemas concretos, y resolver problemas concretos es ver de qué manera damos previsibilidad, de qué manera damos certeza, cómo preparamos a nuestros trabajadores para conseguir el mejor trabajo, qué hacemos para que las empresas tengan los incentivos de formalizar a esos trabajadores. Porque hoy en la Argentina tenemos que plantearnos de qué manera vamos a producir más, de qué manera vamos a producir mejor, de qué manera vamos a distribuir mejor los recursos que se generan a partir de esa producción, porque tenemos que incluir a muchos argentinos que hoy están excluidos. Y ese es el verdadero desafío, requiere madurez, requiere un diagnóstico claro y decir la verdad. Por eso nosotros hemos reconstituido el sistema estadístico. Todos los meses publicamos el estado de situación del empleo en la Argentina, y esa información no fue todos los meses buena para este gobierno, pero aún así todos tenemos que decir la verdad a la larga genera esa confianza que le hace falta a los argentinos para retomar el sendero de crecimiento. ¿Cuánto del problema sindical o el problema del vínculo sindical que tienen ustedes se lo adjudican al problema que tiene el peronismo hoy adentro, en una situación objetiva? Bueno, definitivamente hay una historia que está muy ligada en la historia de los sindicatos con el peronismo, pero sin duda también tiene que ver con el debate del trabajo hacia el futuro. Cambiemos viene a plantear la transformación de la Argentina mirando el futuro. Y hay muchos que están tanto en el peronismo como también en organizaciones sindicales que se atan al pasado. A veces cuando discutimos de qué manera tenemos un convenio colectivo más adecuado a la realidad, a los mejores procesos productivos, a de qué manera podemos generar más trabajo, muchos siguen atados a convenios colectivos de la década del 70. Y eso lo que le brinda es menos oportunidad de trabajo, no sólo a aquellos que están en la actividad, sino a aquellos que podrían estar en la actividad. Entonces, nuestro debate está planteado en cómo hacemos y damos un debate serio, vuelvo a decir, diciendo la verdad, maduro, para que podamos encontrar esto. Y el peronismo muchas veces, en el nombre de Perón y Evita, se rasgan las vestiduras en favor de los trabajadores, pero cuando vemos la realidad que hay uno de cada tres argentinos en la pobreza, evidentemente no le han podido conseguir un trabajo decente a esos trabajadores, por lo menos en las últimas décadas. Pero vamos a decir una cosa, eso es lo que, entre otras cosas, lo que llevó a Cambiemos al gobierno, entre muchas otras cosas. Ok, Cambiemos tiene que solucionar eso. Tiene una contraparte que es la CGT. Con la CGT, por lo menos con el triunvirato, con la formalidad de la CGT, se ponen de acuerdo. El proyecto va al Congreso. Y después se frena, dicen ustedes, y dice Pichetto, porque la CGT no resuelve sus internas. Mire, eso seguramente... ¿Cómo funciona eso? ¿Ustedes qué hacen frente a esto? Porque no tienen nada que decir. A ver, el senador Pichetto, al cual nosotros respetamos, porque no solamente tiene el coraje de dar el debate con esa profundidad y esa madurez que le hace falta a la Argentina, hace planteos y también creemos que muchos de esos planteos están resueltos. Primero de todo, ¿por qué? Porque hemos avanzado en la construcción de un consenso muy amplio. Este proyecto refleja un consenso muy debatido por los distintos sectores. Segundo, también tiene el apoyo de, sobre todo, la central obrera más representativa de la Argentina. Si uno mira hoy cuál es la composición de la CGT y todos aquellos que han acompañado en el Consejo Directivo, refleja más del 80% de los trabajadores registrados que están en la Argentina hoy. Entonces me parece que esa representatividad le da el peso suficiente para que ese debate se dé. Y por supuesto que si hay que dar, es una ley y un proyecto muy largo, digamos que tiene más de 120 artículos y que seguro va a requerir un debate profundo. Y nosotros queremos que sea así porque para darle sustentabilidad a la posibilidad de desarrollo de esta previsibilidad que le hace falta a la Argentina, hace falta construir esos consensos. Y si el debate se tiene que dar de una manera más extensa, de una manera más profunda, con muchos opinando, pero que la demos en base a esa sinceridad, a ese diagnóstico claro, en base a ser maduros en cómo resolvemos los problemas de los argentinos. Porque si lo damos desde la perspectiva de los que estaban muchos arriba de la tril ayer, tratando de reivindicar cuestiones del pasado que no terminaron de resolver el problema de los argentinos, bueno, la evidencia es clara, hay intencionalidad política y no vocación de resolverlo. A usted le, a ver, en términos políticos, simbólicos, como quiera llamarlo, ¿qué significa para usted Hugo Moyano y Pablo Moyano? Mire, yo primero todos los diferencio. Me parece que Hugo Moyano fue un dirigente muy respetado en su sindicato, que sin duda generó un crecimiento en su actividad, pero que también, digamos, ha tomado la decisión de correrse un poco de la discusión gremial y avanzar en otros temas, como puede ser el del fútbol y otras cuestiones. Pero me parece que la conducta de Pablo es más errática. Me parece que es una conducta donde claramente no tiene que ver con la defensa de sus trabajadores, sino a veces está más preocupado por otros intereses que por los intereses de sus representados. Ahora, ¿usted cree que Pablo es Hugo o Pablo es Pablo? Yo creo que tienen mucho que ver, y a veces es muy difícil escindir uno de otros, pero claramente en el debate que hemos tenido, en la propuesta que hemos elevado al Congreso, parte del sector de camioneros ha participado. Hugo Moyano, hijo, que es un abogado, un letrado muy conocido por el resto de los gremios, participó también en esa discusión y en esas reuniones. Entonces, nosotros creemos que con su presencia, que en conjunto con también otros gremios que estaban vinculados al sector que acompañaba los sectores de camioneros, han dado su debate, han hecho propuestas, han pedido modificaciones, se han contemplado muchas de ellas. Y me parece que ahora ponerse en una postura política, de tratar de sacarse esa responsabilidad, muestra esa inconsistencia que le digo que tiene Pablo, por ejemplo. Está el tema de la empresa OCA, que ya está más o menos instalado. OCA tiene un problema para seguir operando como correo privado, falta exactamente una semana para que la licencia caduque, el gobierno tiene que renovarlo o no. OCA tiene una deuda de como 3.000 millones de pesos con el FISCO, con la FIP o más, dice usted. Bueno, hay 7.000 empleados de OCA, hay 7.000 familias y 5.000 familias que viven, porque hay 5.000 trabajos más que son periféricos a OCA, que dependen de estas resoluciones. Judicial, de la FIP y también del gobierno, si le permite seguir o no, funcionando como correo. Uno entiende, y todos esos son camioneros. Quizá los Moyano están defendiendo a gente de su gremio, o no. A ver, yo creo que también si la defendieran, deberían haberse preocupado por esos casi 4.000 millones de pesos de aportes no realizados. Yo no he visto movimientos o movilizaciones en defensa de esos aportes no realizados. Ahí deberíamos analizar también cuándo la conducta... Dice que la deuda no son impuestos no pagados a la FIP, sino son los aportes de la empresa... Aportes a la seguridad social que no se le hicieron. Y que son parte de lo que después nosotros creemos que son, la discusión que tenemos, por ejemplo, sobre el sistema previsional, cuando no se hacen los aportes y contribuciones, debilitamos el sistema previsional. Entonces, ayer cuando hablaban sobre el sistema previsional y hacen la vista gorda cuando no pagan aportes y contribuciones, muestran una vez más esas contradicciones que les hago mención. El gobierno consiguió, en medio de todo este barullo, con bastante facilidad, la aprobación en el Senado de la reforma... El gobierno y los gobernadores, que son los que acordaron, la reforma previsional que parecía lo más... A usted le parece que eso fue fácil. Fue un gran trabajo de... No, 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 no. Llegado el momento y en medio de este barullo. Con cierto margen. Fue un gran trabajo de todo el equipo de gobierno que, de verdad, habló con todos los gobernadores. Vamos a hacer, después de un gran trabajo, el gobierno... No minimice nuestro trabajo. No, no, no lo minimizo, pero lo consiguió con mucho menos dificultades de lo que parecía. Primero se llegó al acuerdo con los gobernadores y después esto se reflejó, con diferencia se reflejó en el Senado. Y sin embargo, y esto parece ser, permítame, más estructural, más profundo y más dudoso sobre el beneficio o perjuicio para los jubilados que lo que es la cuestión laboral. Y un tema pasa sencillamente o bien trabajado en el Congreso y el otro se traba. ¿Cuál es la diferencia? Mire, a ver, yo creo que también el vínculo de los senadores con los gobernadores es un vínculo más habitual. Muchas veces las estructuras políticas de las provincias están vinculadas tanto en la gobernación como en sus candidatos a senadores. No pasa lo mismo en la representación sindical. Fíjese usted, hoy, que salvo un par de senadores que tienen extracción gremial, no es la gran mayoría, digamos. O sea, y muchos de ellos ya han manifestado que con el apoyo de la CGT acompañan la propuesta que hicimos. Entonces, por parte de aquellos que tienen representación y responsabilidad gremial, hemos conseguido el apoyo. Me parece que también acá tiene que haber una voluntad. Yo creo que aquellos que reclaman su representación en el peronismo entienden que siempre el peronismo se ha definido a partir de la columna vertebral que era el sindicalismo y que el sindicalismo lo representaba la CGT. Entonces, no veo que haya argumentos para no tratar esta propuesta con el apoyo de la CGT cuando hemos alcanzado eso, cuando hemos preservado y asegurado que muchos de los institutos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores se preservan porque el presidente nos da ese mandato y porque la CGT en ese sentido entiende que en ese mandato que nos ha dado el presidente hemos encontrado coincidencias, pero que también tenemos mucho que hacer en función de generar una dinámica que requiere ese debate en el Congreso. No podemos estar conformes con el sistema laboral argentino entendiendo que hay uno de cada tres argentinos en situación de pobreza, entendiendo que hay muchos que no tienen cobertura de seguridad social, que seguimos con un problema enorme de informalidad y que tenemos muchos desocupados que tenemos que encontrar un camino de solución. Entonces, los senadores creo que en ese debate tienen la oportunidad de empezar a zanjar muchas de estas cuestiones y no dejarse correr a veces por el prejuicio, por la hipocresía de muchos, que en nombre de velar por los derechos de los trabajadores no han hecho nada por resolver los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, resolverle los problemas de ganancias, por ejemplo, resolverle los recursos o de las obras sociales, por ejemplo, resolverle todo lo que tenía que ver con la reparación histórica. Digo, muchas cuestiones que estaban vinculadas a los reclamos de los trabajadores que durante muchos años hicieron y no las resolvieron. Gracias, Ministro. Por favor, a ustedes, gracias. Gracias.